ya ahora sí ya es la última no voy a comprar más eso dijiste la última vez y mira dónde estamos bueno pues a ver tal vez si muevo la compu lo puedo poner aquí si me veo bien pero que podría ser más épico no todos los días se casa tu mejor amigo no ahora sí listo para festejar espartame quincena de juego nuevo hay un juego nuevo de dragon ball toma mi energía goku ah es el nuevo hey no sí es el nuevo hey no sí no 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 no